Torrente, el hombre que se siente orgulloso de ser el brazo tonto de la ley, se prepara para volver a patrullar, como dice él, por la cartelera. Su director y protagonista, Santiago Segura, rueda estos días la quinta entrega de la saga para la que ha fichado a una estrella de Hollywood, el actor Alec Baldwin. Hemos hablado con los dos en exclusiva. Ocho de la mañana, pese a la hora, café en mano Alec Baldwin y Santiago Segura demuestran ante las cámaras bastante con penetración, aunque más que la química, la que ha logrado que la estrella de Hollywood participe en Torrente 5, es ella, Hilaria Baldwin, la actual mujer del actor, tiene padres españoles. Mi suegro y mi suegra, ellos me llamaron y me dijeron, ¿quieres venir a España a hacer una película? Seguro. ¿Cuál es la película? ¿Qué es eso? Y me dijeron, es el hombre más asqueroso de todo el cine español. Genial, me encanta. Porque yo necesitaba a un tipo así muy misterioso para contrastar con nosotros, que somos unos frikis. Y digo, pero como un galán de Hollywood puede destruir su carrera viniendo a España a trabajar en Torrente 5, pero digo, Alec, por el humor que tiene, el sentido del humor, es que es muy importante eso. Baldwin y Segura ruedan estos días en Madrid, pero aparte del también fichaje de Gesulín Dubrique, de esta producción de A3 Media Cine, poco más se puede contar, boca cerrada. No es que sea top secret, es que me gustaría que alguien tuviera algún interés en saber qué pasa en la película o qué personaje sale. Antes de acabar, lección de español sobre dos mitos de Torrente. Vive al fari, a Op Atleti. Esto le gustaría mucho a Enriquecer. Visto lo visto, Torrente 5 tiene divertido villano para rato.